Continuamos Buenas noches gente 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 Espero, siempre espero dejar atrás un rastro y volví a No creo, si creo en el sol, de lo que no hay una que no sobre lo dejo Sin pensar Por fin, se ha acabado el orejo y... Calle, concierto y final de hoy No hay marco, sin equipaje, no hay marco en ese viaje No hay solo, pero sin nadie No hay solo, sin pensaje No hay tiempo, si creo en el sol, de lo que no hay una que no hay Que hay, muchas cosas no cambian No hay solo, sin equipaje, no hay... No hay solo, sin equipaje, no hay... No hay, muchas cosas... ¿De qué, a la la la... No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esa gente, gracias Ya casi, ven Aquí les tenemos de todo Esto se llama campeón, mañita Siento, como será si yo me canto Si así con tocas y te mato Y me cojo tu corazón A ver, en mi gata que desea Vuelva a acordarme de quien eras Si has resuelto tu situación Me cuesta a creer que sigas pensando Que soy tu y llego a salvarte Me cuesta a creer que sigas pensando Que te queda vida Y este es el envase de producto Que por la boca te metieron Carácter multinacional Los líderes del siglo XX Los que vienen a levantarte Campeón, mañita para acá Me cuesta a creer que sigas pensando Que soy tu y llego a salvarte Me cuesta a creer que sigas pensando Que te queda vida ¡Vuelva a acordarme de quien eras ¡Vuelva a acordarme de quien eras Esta maldición! ¡Vuelva a acordarme de quien eras Y vos, vas tremorando y demostrando Que sos un gran campeón ¡Vuelva a acordarme de quien eras! ¡Vuelva a acordarme de quien eras! Eso, no es que te diga una mentira La hierba crece en baño y fértil Vamos a darle la razón Me cuesta creer que sigas pensando Que soy tu hermosa salvante Me cuesta creer que sigas pensando Que te queda vida No hay esta cruz que te acompañe en esta maldición Y vos vas te guardando y demostrando Que soy tu gran campeón para la vida ¡No hay esta cruz que te acompañe en esta maldición! Y vos vas te guardando y demostrando Que soy tu gran campeón Y vos vas te guardando y demostrando Que soy tu gran campeón para la vida ¡Gracias! ¡Gracias gente! Vamos a ver Ahí les va gente a ver si se acerca un poco A ver si sigamos esa ruina ¡Gracias! 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 Y daros a la calle tu alma es tu infelicia Te juegas tus cartas sobre la fiesta y pierdes sin darse cuenta Calle de dolores, calle de amores, botellas, cenizas y algo más El tiempo es un juego de monedas que no siempre se puede ganar Te has vuelto loca por una soledad, si estás en tuyo en tu soledad Te has de calor, tu dedo, te haré a quien puede durarte de la enfermedad Son los recuerdos y viejos condones, son tu equipaje para caminar Calle de dolores, no existen dolores, en las calles de esta ciudad Vamos a ver si se oye el coro, vamos No, no nos vamos a escapar Me suelo a distancia y te oigo respirar No, no nos vamos a escapar Hay muchos de mis brazos para sobrevivir Esas caras que siempre vemos son ellos y en lo que algo más Que son los despesos, que son unas monedas y seguimos creyendo que nos da igual Ya queremos dejarnos por dedos, por eso levanto tan lejos mi dedo Espero que te da, que te conocemos y que somos culpables ¡Somos culpables! ¡Somos culpables! ¡Miggy merece la tropata! ¡Miggy merece la tropata! ¡B肯 No nos vamos a escapar No me suelo a distancia y te oigo respirar No nos vamos a escapar Hay muchos de mis brazos para sobrevivir Ya vamos dos de aquí, dejemos de joder Que ese maldito calor me va a matar Esa corbata no es el sistema La cosa es que ya yo no quiero nada más Todo es dinero en esta puta crema Y que se muere el que no quiera nada más A donde importa, si no hay manera Si te tengo que mandar para poder pasar Ciudadano mal, agradecido Me grita porque hay que ser mis amigos Ciudadano mal, agradecido Me grita porque... Todas las bocas se ven, hombre No hay que comer Todas las hadas trabajando sin saber qué hacer Ya no me importa, si no hay manera Si te tengo que matar para poder pasar Ciudadano mal, agradecido Me grita porque hay que ser mis amigos Ciudadano mal, agradecido Me ayudaré No hay que ser mis amigos Cuidado No hay que ser mis amigos Me están listo Mi madre No hay que ser mis amigos Y la misma Y si al final de este camino no siempre se ve la luz El haber nacido aquí, esa va a ser ahora tu gran Si te tengo que mentir para poder pasar Me meto mañana a ver si tal está Si nada no malo haya vestido Me quita este mal de ser a mis amigos Si nada no malo haya vestido Me quita este mal de ser Gracias gente Gracias a la gente de la selección de informática Y a todos ustedes por venir Eso se llama Everybody sabe mucho Cuando se quita la fe en esta forma de ser Que no me quita lo que sea Entonces escucharán que ya te vas Entonces ya no quedará nada que despertar Somos los hijos de la crisis No queda más que respetarnos que aguantarlo con toda negra Somos los hijos de la poza Hijo de la hierro Pero no nos gusta que lo llamen hijos de perra Soy cariño que me tapa la dificultad Tengo las palabras cortas de consejo convencional Hablo con Cristo y mi son sencillo Desde lleno de revolución y vaca sensación Todos los pachucos a la revolución Tengo el momento para reflexionar ¡Vamos! ¡Todos los pachucos! ¡Everybody sabe mucho! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la gente vamos! ¡Todos los pachucos! ¡Everybody sabe mucho! ¡Gracias! 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 Dentro de todo eso, tenemos música nueva. ¡Gracias! 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 Esto se llama No Me Arrastro. ¡Gracias! 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 Cada unglaubما Mi sufrimiento de necesitar El mejor Esa provocación Inrevalia que conseguí que me sigues por el día, por la noche, por la vida haciéndome, haciéndome, haciéndome no me dejes a pensar por todo mi idioma no me puedo escapar de un vestido personal porque hay una discusión toda mi conciencia con el ser humano yo quiero ya escucharte de toda mi conciencia porque no me retomas yo juro que falta de lunar y solas de triunar esa fusión de falta real no debería ser para mis cuentas y mi conciencia y solas de triunfar y solas de triunfar y solas de triunfar no me arraso no me arraso más no me arraso más gracias gente bueno los que hayan visto este video tal vez se saben esto ojalá nos acompañen ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vanales! ¡Suscríbete al canal! 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 Y que hiciste, que hiciste abusador, que era por la ley de Dios, que era la paz y o la muerte, y que hiciste, que hiciste abusador, que era por la ley de Dios, que era la paz y o la muerte. Y que hiciste, que hiciste abusador, que era la paz y o la muerte, y que hiciste abusador, que era la paz y o la muerte. Y que hiciste abusador, que era la paz y o la muerte, y que hiciste abusador, que era por la ley de Dios, que hiciste abusador, que era la paz y o la muerte. ¿Será la patria o la muerte? ¿Y qué hiciste? Que si será un sabor Será por la ley de Dios ¿Será la patria o la muerte? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Será la patria o la muerte! ¿Dónde están viviendo? ¡Será la patria o la muerte! Esto se llama en la mina Para que matice con escasito 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 Para matice con escasito Para matice con escasito Para matice con escasito Y entonces Quiere verteirte A la casa a la casa Quiere verte e device aquí Siempre fui y ahora me iré Y saberse su a la nos volve Que te lleve la memoria Y que te haga sentirte sola Son las ciencias de la inconsciencia Que te mienten, que te entienden Tu mano es criminal Tu mano es criminal Tu mano es criminal Estoy contento que me hago pequeño Y algo me dice que voy a explotar Me vengo, me vengo, me vengo callando Es algo que nunca se puede explicar Tu imagen me toca a los techos de perro Tu boca bendita otra vez Cuando termino me quedo asustado Los datos que apesta al aliento del cabrón Tu mano es criminal 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 ¡Gracias! 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 Nunca imaginé que por aquella antocha ya no iba a regresar Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Santa María, las callas y la ira, me gritaba nuestro capitán Nunca imaginé que por aquella antocha ya no iba a regresar Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Soy el hijo de la que, no, yo no tengo nada Siempre a mi suerte me lo suele nacional Gracias gente Bueno gente, dale las gracias a ustedes por haber venido a los grupos Con esto damos cierre a lo que es Semana Info 2012 Y nos vemos el otro año, muchas gracias ¡Otra! 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 ¡ ¡Gracias!